¿Quién te ha enseñado a hacer eso? ¿A qué te refieres? Eso no lo habías hecho nunca antes. Bueno, antes era joven y flexible. Quiero empezar un nuevo proyecto. ¿Quieres trabajar con tus arquitectos más jóvenes para sentirte joven tú? Puede que no te hayas fijado, pero te has agarrado a la barra de seguridad para entrar en la bañera. ¿Quieres ver a viejos? No me refiero a viejos tan viejos. La elección no se limita a comportarte como si tuvieras 20 u 80 años. Hay un término medio. ¿Y cuál sería? No lo sé. Es lo que intento averiguar y tú deberías ayudarme. Hasta que recuperes el juicio, dormiré en el despacho. Mi vida entera podría resumirse en cinco frases. Barabim, barabam, barabim, boom, bam. Fantástico. Te sentirás bien ayudándonos. Deberías haber visto a esa zorra. Me pidió que hiciera tartas. ¿Y qué creías? ¿Que cuando te haces mayor de repente te vuelves sabia? ¿Y empiezas a jugar al brito? Estamos aquí porque nuestros padres están a punto de engrosar la creciente lista de divorciados sesentones. Puede que estos tipos estén ciegos, pero yo no. Gracias. Ese médico te ha comido el tarro. Quiero que nuestra vida sea diferente de la que teníamos. No sé a qué te refieres. Mi vida me gusta. No puedes pedirle continuamente que cambie si tú misma sigues haciendo lo mismo. Tú también debes cambiar. Vuelve ahora mismo y habla con él. Ya no encuentro financiación y tengo escrúpulos. Puede que tengas razón. Me hago viejo. Hacerse viejo no es algo para plantengues.